Continuamos en Revolucionando Mau y no se diga, pues está el máximo campeón de la empresa IWRG en lucha libre. Estaba, pues estaba vacante este cinturón, el intercontinental de peso completo y tenemos al campeón. Campeón, bienvenido, Galeno del Mal. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Tú qué tal? Bien, un poco dolorido. ¿Cómo estás? Galeno. Bien, ¿todo bien? Todo bien. Excelente. No, pues muy feliz de estar una segunda vez aquí con ustedes, pero ¿qué creen? Ahora vengo con una sorpresa. Vengo con el campeonato, muy feliz de traerlo aquí conmigo. Oye, y justo lo dices, ¿no? Te tuvimos hace algunos programas en Revolucionando y tú dijiste, no, yo vengo por cosas grandes, yo vengo para llevarme todo el oro y ahora lo cumpliste, lo tienes aquí. A lo mejor no de la manera en que tú querías, porque te acuerdas que ese día dijiste, quiero retar a Espectro. Lamentablemente el día en que tú ibas a poder enfrentarlo tuvo algunas complicaciones, algunos problemas de salud, ya no se pudo, pero de ahí no pasó por tu cabeza el, híjole, creo que va a ser más difícil y más complicado estar en una eliminatoria y a ver si se me hace o no el oro. Sí, claro, al inicio yo creo que era el Espectro, acabar con Reespectro y ganarle ese campeonato que traía en su cintura, pero ya después de que hicieron la eliminatoria y todo, claro, había nervio porque pues había muchos luchadores, grandes luchadores de aquí en Neucalpan, y sí había ese nervio de qué tal si no me quedo al último y ya no tengo la oportunidad, pero creo que saqué la garra, saqué la casta y llegué hasta la final del torneo de la eliminatoria y veanme, el día de ayer me coroné como un campeón de peso completo de WRG. Desde el primer momento decíamos, el legado Wagner tiene alguna ventaja numérica sobre los demás, por supuesto, no obstante, fueron eliminando al doctor Wagner Jr., a Simón Blanco, no obstante, también el respaldo estuvo ahí de legado. Sí, siempre estuvo ahí el legado Wagner, estuvo mi señor padre, estuvo Simón Blanco, yo creo que teníamos un poquito de, pues traíamos nosotros, éramos más que todos, traíamos la unión, traíamos nuestro equipo, yo creo que eso nos pudo ayudar, pero pues fueron eliminando a Simón Blanco, fueron eliminando a mi señor padre, quedó uno de los últimos conmigo, pero pues yo fui el gano. Sí, justo es lo que te iba a decir, no hay que demeritar el trabajo que te costó, por eso es lo que te decía, la eliminatoria que tuviste que pasar a todos tus rivales, hasta en dado caso que si te hubiera tocado enfrentar a tu señor padre, pues ni modo, hubiera pasado, ¿no? En este caso, bueno, no lo fue, y después, en caravana de campeones, pues enfrentar al oficial AK-47, que es un luchador que tiene muchísima experiencia, y que aparte estaba acompañado de los otros dos oficiales, entonces, fácil, no lo fue. No, no lo fue, el señor AK-47 yo creo que lleva años aquí en la Naucalpan, yo creo que toda su vida lleva aquí en la Naucalpan, es un luchador recio, es un luchador local de aquí en Naucalpan, que yo tengo la anécdota, tengo muchas anécdotas donde yo venía con ocho años de edad a ver a mi hermano luchar, y ellos estaban aquí, los oficiales estaban en su boom, en su mero momento, aquí en la arena de Naucalpan, y también tengo otra anécdota, que yo en mi tercera lucha como galeno del mal, debuté con el señor AK-47, entonces, es algo padre, es algo, se me pregunto, digo, ah, qué chistoso es la vida, porque fue mi primera, mi tercera lucha aquí en la Naucalpan, bueno, mi primera lucha en la Naucalpan, y fue mi lucha por el campeonato con él. Pues justamente, al final, ¿te reconoce AK-47? Al final, sus palabras, yo creo que, bueno, sus oficiales, sus mayates, los vi como que medio enojados, como que no estaban disgustos, ni siquiera lucharon ellos, ¿verdad? Pero ellos estaban enojados porque había perdido, pero él reconoció, y la verdad es que me llevó un gran sabor de boca con enfrentar al señor AK-47. Valió la pena el esfuerzo, aquí está la prueba, tienes el cinturón ya en tu posición, y es la primera vez que te conviertes en campeón. Es la primera vez que me convierto en campeón. Muchos sentimientos ayer fueron, porque siempre soñé con ser un campeón, también sueño con ser campeón de parejas con mi hermano, pero uno de ellos es ser campeón, y vean, lo conseguí de una de las mejores empresas independientes, que es la Naucalpan y WRG. Pierros Junior, Tinieblas, este, han tenido grandes, grandes nombres este campeonato. Mi tío, mi tío. Silver King. Lo tuvo, lo tuvo Silver King, yo creo que también es una sensación muy bonita saber que mi tío fue parte, fue parte de ese bonito recorrido de campeones que ha tenido la Naucalpan, y ahora me sumo a ellos, yo creo que es algo muy bonito. Te bajaste del coche, abriste la puerta, viste a tu madre, ¿qué te dijo? No la he visto, no la he visto, no la he visto, no la he visto, pero ayer hicimos videollamada y lloramos, lloramos porque yo siempre me han enseñado a ser muy agradecido, y mi madre es una de las personas que ha confiado en mí siempre, desde el primer momento. Le hice videollamada y le dije, este campeón te lo dedico, señora, mi madre, le dije, te lo dedico mucho, es por ti, es para ti, y es este, gracias por enseñarme lo bonito de este deporte. No la he visto, pero deja que la vea. ¿Y doctor Wagner? Nada, pues ayer hablé con mi papá, tampoco está, ya está en Torreón, pero hablamos toda la noche, hablamos la noche, nos hicimos, ahorita justamente me hizo otra llamada, y me dijo felicidades otra vez, me dio varios consejos, siempre me han enseñado, siempre me han dado muchos consejos, y me dijo, es el primero de muchos. Seguro, seguro, eres muy joven, no sé, no sé si tenga el dato, pero a lo mejor eres del campeón completo, pues más joven que ha estado con el cinturón. Creo que sí, una de las personas con la que lloramos mucho fue mi hermano, me habló, estaba en Japón y me hizo videollamada, hablamos justamente en el vestidor de la edad en Naucalpan, ahí nos aventamos unos 40 minutos yo creo hablando, llorando, y me felicitó mucho, y creo que tomó el dato él, él investigó, y creo que de los campeonatos de pesos completos, soy el más joven, creo que lo ha obtenido. Ahí está, mamá. ¿Para la historia? Para la historia, sí, para la historia de UWRG. Y también para la tuya, digo, como dice el doctor Wagner Jr., a lo mejor va tu carrera en ascenso y vas a tener muchísimos campeonatos, pero nunca se te va a salir de la cabeza que fuiste, que ganaste por primera vez este campeonato completo. Y bueno, esa es la cosa bonita, eso es la padre, ese jijiji, jajaja, pero van a venir retadores, van a venir retadores y van a querer ese campeonato, no te van a respetar, van a decir que eres muy chavo, y entonces, bueno, pues también yo creo que preparado mentalmente para todos los retadores. Los campeonatos son para exponerse y yo creo que está bien que vengan uno, dos, tres, cuatro, cinco, los luchadores que sean, está bien que tengamos esas luchas y ahí arriba del rey nos vemos. ¿Cuál es esa diferencia del campeón más joven, campeón completo más joven, respecto a cualquier otro retador? ¿Qué es lo que te hace diferente que puede darte esa ventaja? Yo creo que a lo mejor, siento que mis agallas, siento que a lo mejor mi corazón de guerrero que siempre mi madre y mi padre me inculcaron, yo creo que, porque a lo mejor va a venir un veterano, ¿verdad? Un señor, un luchador que tiene 30 años de experiencia, entonces a lo mejor él ya trae la experiencia, pero a lo mejor yo traigo las agallas, el sacar el coraje, lo guerrero que llevamos dentro, entonces créanme que no va a ser fácil, porque a mí me gusta, me gusta darme en la madre y arriba del rey, entonces no va a ser fácil el que quiera enfrentarse en el galeno del mar. Pues bueno, enhorabuena galeno, la verdad es que te felicitamos, eres el representante máximo de la empresa, ahora con el campeonato completo, seguramente te vamos a estar viendo seguido por acá, enfrentando a los más pesados de la arena Naucalpan y de IWRG, y pues que haya muchas defensas, ¿no? Sí, claro, que aquí y en todos lados, yo lo voy a traer conmigo en el campeonato, en todos lados donde me presente. Perfecto. Y a pagar extra en las maletas. Claro, y a pagar extra porque está pesada, está pesada la maleta, pero no pasa nada, es un orgullo traer el campeonato. Perfecto, pues ahí está el campeón completo de IWRG, el galeno del mal, todo esto se vivió en caravana de campeones 2022, donde ustedes ya pueden ver también en el canal de IWRG TV, algunos momentos, algunos aspectos, si ustedes lo quieren ver después, pues bueno, ya está en la membresía también más lucha, que es en donde se transmitió esta función, y ahí pueden ver cómo, pues ahí estuvieron de seconds la pandemia contigo, porque te tuviste que armar, y los oficiales del otro lado, no, 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 todo fue un galimatías esa lucha, pero al final, pues te llevaste el campeonato, y aquí está el campeón completo IWRG. Pues nosotros continuamos, te agradecemos, te agradecemos, galeno, la verdad, mira, hasta con cuidado, porque estás golpeado, lesionado, digo, eso es lo que no sabe la gente, y a lo mejor eso es lo que debe de saber, ¿cómo estás? Aparte de molido. Destrozadísimo, ¿no? Me duele bien el talón, camino así todo el chueco, y el hombro no lo puedo subir, entonces, pero es parte de esto, es parte de este bonito deporte, y así estamos acostumbrados nosotros. O sea, hasta vuelo subo, por encima de la tercera. O sea, todo eso se lo platicamos a todos los que no lo pudieron ver, pero hasta vuelo subo por parte del galeno. Pues bueno, muchísimas gracias, galeno, y nosotros continuamos en Revolucionando, ya hay campeón completo, y todo lo que ha sucedido. Por el momento, bueno, Mau, continuamos, ¿no? Seguimos con más en Revolucionando.